Bueno, primero agradecer la participación de las ocho parroquias, a sus bellas candidatas, a los familiares, a los presidentes y vocales de los GATS parroquiales, que lo que hace es demostrar la responsabilidad como autoridades de cada parroquia con nuestra reina, porque cuando las elegimos la responsabilidad es con nuestra tierra. Y a las bellas candidatas, pues igual, ese amor, ese cariño que tienen a cada una de sus parroquias. Bueno, para el día sábado vamos a tener la presencia de la toquilla como número principal, está el trío clero y también el grupo Cotopaxi en la parte musical. Ahí estamos haciendo todos los arreglos de lo que es el coliseo, en la parte eléctrica, se está instalando un transformador ocasional para no tener ningún inconveniente en la parte logística, en lo que es la parte eléctrica. ¿La parroquia en Firtión está apoyando de qué manera las candidatas, las ocho candidatas? Bueno, el apoyo es directamente de cada GATS parroquial, eso se viene manejando desde hace muchos años atrás. Nosotros lo que hacemos es la parte de local, la parte artística, hay que agradecerle al señor alcalde por la colaboración con el sonido, con Pericos, y también a las empresas de nuestra tierra, lo que es Textiles Cotopaxi, y al señor Prioste Cleber Mayorga, y también al señor prefecto de la provincia que nos está ayudando económicamente. Bueno, en el caso de Alaques, la señorita Reina ha sufrido un accidente, pasó un certificado médico, no puede participar. En el caso de la 11 de noviembre, no sabemos, ahí sí, que responda cada autoridad de cada parroquia. ¿El plan de contingencia cómo está para este evento? Bueno, estamos manejando con el municipio el plan de contingencia, vamos a tener una ambulancia, todo lo que es los dispositivos de seguridad, así que estamos haciendo todo lo pertinente para no tener ningún problema.